La radio de la radio ¿Ruben? Bien Anda suelto, así que anda bien A pesar de lo que vos hubieses pretendido, anda Anda, pero es mejor que andes Sí, sí, mejor que andes Te tengo que mirar a vos No, como quieras Porque la televisión a mí me pone muy nerviosa No, como quieras Antes de hablar de que vamos a hacer un programa juntos Que un poco el motivo de la nota era eso Pero será que por ahí te escuchan en algún supermercado, en la despensa Y te dicen, vos sos la de la radio, por la voz Se da muy seguido eso Sí, hasta me pone colorada, diría El otro día me pasó una persona Fui a un lugar y una persona me escucha hablar Y me dice, usted señora es la de la radio Entonces yo le digo, sí Ay, se tiene la misma voz Y sí Y yo le dije, sí Todavía no la cambié, dije yo Pero me ha pasado muchas veces Sí, sí No sé si es bueno o es malo Pero... Ah, bueno Yo lo único que le dije a esa persona Lo desilusioné Entonces me dijo, no, no Lo que pasa es que te escuché hablar Y si sos la persona que escucho todos los días Claro Que uno no se da cuenta, ¿no? Cuánta gente llega Y bueno, a través de la radio es compañera en todo momento, ¿no? En las buenas y en las malas Bueno, cuando escucha una locutora o un locutor se imagina La estrella Claro, claro Me quedó la estrella Como en este caso No, no, no La estrella no soy estrella Bueno Vamos a hacer un programa, Foggi Vamos a hacer un programa Esa es la visita, ¿no? Exacto Pero bueno, te vamos a tener más seguido acá en la radio Así que sos bienvenido junto a Marcela Algo que se te ocurrió a vos, en realidad, ¿no? No, yo ni me acuerdo Y me lo dijiste por mensaje Bueno ¿Qué te parece? Y yo dije, ¿por qué no? Algo que para mí es nuevo La televisión es nueva Si bien hiciste Hice cuando era muy chica con Batistelli ¿Te acordás de Bata, no? El Bata, por supuesto Que lo vi este verano, lo vi en los carnavales Y nos dimos un abrazo Porque hacía muchos años que no lo veía Está él en San Antonio de Areco Bata, como le decimos todos Y bueno, recordábamos los comienzos de No me acuerdo si era el compacto de noticias ¿Cómo se llamaba el programa? ¿Te acordás vos cómo se llamaba? Resumen semanal era Algo del compacto tenía que ver Y yo era muy chica Porque si viera algunos de esos videos Bueno, él me filmaba, cortábamos Y no sé cómo es ahora Si se puede hacer o no Pero hacía la presentación del informativo, en realidad, ¿no? Pero después en Canal 10, ¿estuviste también vos? No, no En Canal 10 no hice televisión pantalla, diría En Canal 10 solamente estuve aprendiendo a editar, que no sé demasiado Pero quedó trunco Un paso Bueno, pero algo es algo Hoy es todo distinto Después te lo explico ¿Y el programa Fossil no tiene fecha de inicio? No tiene fecha de inicio Eso es lo bueno La incertidumbre, diría Hace bastante que venimos anunciando o lo, pero no... Y lo gestamos en enero Sí, por ahí ¿Más o menos? ¿Puede ser? Sí, por ahí Que fue cuando charlamos Sí Y bueno, dijimos en marzo, en abril Y ahora, no sé, cuando empieza Tinelli Empezamos nosotros Estamos esperando eso Pero bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Programa de política? ¿Un programa de interés general? No sé, ¿vos sabés algo del programa? No, para mí... No, poco Para mí de interés general, ¿no? De interés general, sí Si bien es un año político Es un año político Seguramente vamos a escuchar a los candidatos No va a haber muchos, te anticipó ¿Acá en Sarmiento no va a haber muchos? Mirá, no sabía Vos sabés más que yo de candidatos No, no te creas Un poquito más por ahí tenés la data No sé si se dejarán entrevistar por mí Porque algunos no quieren charlar conmigo Que vos sos mucho más dura que yo con las preguntas ¿Pero por qué será, Juan Carlos? Porque vos sos mala Yo soy mala Entonces tus preguntas los incomodan Las mías no Las mías lo ponen Se sientan en el sillón y me responden Pero frente a preguntas incómodas ¿Qué tiene que hacer el entrevistado? Nada, tiene que contestar la verdad Como corresponde La verdad siempre Y si es incómodo, bueno Y si no conoce del tema por ahí Decir que no conoce ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado Difícilmente te digan No sé Viste que Es que no todos sabemos todos Por supuesto En general Uno cuando no sabe Tira un bolazo Una mentirita Acomodándolo Pero difícilmente te digan No, la verdad No lo sé Ese es el tema Que nos han matado a bolazos En general, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que muchas veces dicen muchos bolazos Para llegar Sí Y después Esos Se transforman en bolazos cuando llegan Mientras tanto son promesas Exactamente Bueno, lo has dicho tú Diría Es cierto Sí, sí Es cierto Lo que pasa es que a veces El candidato quiere llegar De cualquier forma Entonces Con bolazo O sin bolazo Quiere llegar Claro Y después cuando llega Se olvida de la gente ¿No? Por eso que Antes de prometer Está bueno saber Si después se puede cumplir o no Pero muchas veces Se miente para llegar Después Una vez que llegaron Se olvidan de todo, ¿no? No siempre No, no siempre No siempre Pero se da Se da Más seguido Diríamos ¿No? Y de paso te pregunto ¿Cómo ves el gobierno local? Foyi El gobierno local Lo veo bien Hay algunas Cositas por ahí Para reforzar Tema seguridad Estoy viendo que ahora Mucha gente usa casco Y Yo no ando en moto Pero me alegra Por el hecho de que Se tome conciencia ¿No? De De utilizar el casco Pero claro Vemos Que usan casco Pero que la moto No tiene patente O no tiene luces Y Entonces estamos Sí, sí Con una cosa Pero no con la otra En esas En eso Tenemos que Me parece Focalizar Más allá De la utilización Del casco Seguro Y toda la documentación Que tiene que circular No solamente la moto La moto El auto Hay muchos vehículos Que no tienen seguro Y esto tiene que ver Justamente por Lo costoso Que cada vez está más caro Tener un seguro Y bueno Mucha gente por ahí Lo deja de tener Y es un problema Muy importante Uno piensa que nunca Le va a pasar nada Exactamente Hasta que te pasa Exactamente Si los inspectores Pedirían luces En la moto En lugar de casco Todos tendríamos luces Y andarían Pocos con casco ¿No? Claro Lo que pasa es que Volvemos al Al funcionamiento Del tránsito A veces se controla De día Y el control Mucha gente Lo reclama más de noche ¿No? De la madrugada A las 12 de la noche A las 2 de la mañana Y por ahí En esos horarios Es cuando no se ve ¿No? Se ve en el día Y está mal Que circulen Sin casco Sin documentación Sin seguro Pero a la mañana Como a la noche No solamente a la mañana ¿No? Y ese por ahí Es el reclamo De las personas Que por ahí Tienen que pagar Una multa Y dice Sí, pero a la madrugada No anda nadie Me hacés acordar Cuando están En la ruta Controlando la velocidad Viste Que después te llega la multa Por exceso de velocidad Que yo discutía Hace unos años Con una persona Que decía No, pero ellos Te están controlando A vos Sí, pero me controlan En el horario De trabajo de ellos Después nadie se preocupa Por controlarme A la noche O sea, todo Está acomodado De acuerdo A las conveniencias De cada uno Es mentira Que te controlan Porque si no Te tienen que controlar Las 24 horas Deberían Claro Deberían Si hablamos del tránsito Puntualmente Y después ¿Qué otra falencia Le ves al gobierno local? Y a veces falta Comunicación En algunas áreas En algunas áreas Yo siempre le destaco A Lucas Que es una de las áreas Que mejor comunica Tanto lo que van a hacer Lo que hicieron Siempre ¿No? Anticipándose O después Pero informando Porque no todos Tienen que saber En qué están trabajando ¿No? Y por ahí hay muchas áreas Que no lo hacen Obras públicas Por ejemplo ¿No? A veces uno se encuentra Con, no sé Que hicieron el cordón cuneta Acá El cordón cuneta Hicieron en En el cruce De la avenida Mitre Sería De la plazoleta Hicieron todo un cordón En la rotonda Que van a hacer En el pase ¿Me vas siguiendo? No En la avenida Mitre ¿Para qué te voy a decir que sí? En la placita de la avenida Mitre Sí Hicieron todo un cordón No Yo Lo hicieron En la vereda No, no En la placita De este lado De este lado Sí Hicieron todo un cordón Que van a Ellos explican Ah, no lo sabía Ellos explican Que vamos a tener El cruce Con Centenarios ¿No? La primera Pero claro Muchos no entienden Hubo vecinos Que me preguntaron ¿Por qué se había cerrado La calle Bandera Bonaerense? Porque al tener el cordón cuneta No tienen salida Ah, mirá No, no pasé por ahí Vuelvo a decirte Claro Por ahí falta la comunicación Para que la gente se entere ¿No? La obra recién está empezando La senda Vos me estás hablando De la senda peatonal Sí, sí La senda peatonal Se está realizando Todavía no está terminada Hay un montón de cosas Que faltan Pero por ahí Para que el vecino Lo sepa De qué manera Se va a ir Desarrollando ese trabajo ¿No? Sí, sí Entiendo Y es cierto No, no hay comunicación Porque por ahí El vecino pasa por ahí Se encuentra con eso Por ahí falta, claro Hay un cartel hermoso Que se puso ahora En el Caguané Que es espectacular El tema del Museo del Caballo Está bárbaro Pero bueno Eso no va a ser ahora Va a ser a futuro No va a ser este año Creo que lo escuché Al intendente Decir que no No se va a hacer este año Pero bueno Todas esas cosas Es lindo que la gente lo sepa Porque la gente ve el cartel Y dice ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y pasan los meses ¿Y para cuándo? Claro Por lo menos que digan Que no genere expectativa De que se va a hacer ahora Si no se va a hacer mejor Claro Y bueno Algo bueno que vea del gobierno Bueno, eso no quiere decir Que sea malo Yo te hablé De la comunicación Claro, bueno Es mi punto de vista Coincide totalmente No, no es la verdad Siempre decimos Cada uno piensa como quiere Claro No, bueno un montón de cosas Muchos trabajos se han realizado Nomás la Antártida Argentina Ha cambiado totalmente Que para bien, ¿no? Un lugar donde estaba relegado O invisibilizado Diríamos, ¿no? Hay muchos vecinos Familias Que me parece que están En mejores condiciones Tienen más iluminación Para el tránsito Otros barrios Que también se han hecho Cordón Cuneta El Ecopab En distintas calles Que por ahí Hasta uno se pierde Cuando no hace mucho Que va No sé A cierta cantidad De calles Que por ahí circula Y vos decís ¿Cómo es? Claro Ha cambiado Porque antes era de tierra Y ahora es de Ecopab ¿No? Y si no recorres habitualmente Te perdés No dijiste el deporte A lo mejor porque Sí, la liga por supuesto Claro Las condiciones que está El predio de la liga Es espectacular No solamente el fútbol No, no, no Todo Toda la disciplina Sí, sí, sí Eso es muy bueno Es muy bueno Y no solamente ocurre En la liga También hay que destacar El trabajo De todas las instituciones ¿No? De los distintos clubes Que también participan En el caso De las actividades Que se hacen A través del municipio Pero que también Están trabajando Muy bien ¿No? Desde, no sé El club Los 14 Ahora con la incorporación Del padre El club independiente También La Loma Bueno, hay muchas Muchas instituciones Sí, sí Y mucho dinero Que se vuelca En las instituciones Generados en los torneos En la liga Exactamente Con el tema de la cantina Exacto Que antes de eso No se veía Mucha plata Les ha dejado Gracias a Dios No le quedan a ellos Y la pueden Sin duda Bueno, el hospital Lo mismo El crecimiento que ha tenido Que está teniendo Con el Masterplan No me pongas nerviosa Juan Carlos Ok El Masterplan está bueno Está muy bueno Sale mucha plata Es muy ambicioso Sí Es utópico Diríamos 5 millones de dólares Yo recuerdo siempre Al doctor Luis Graciosi Que en su paso por la radio Ha dado su punto de vista Que así se llamaba el programa Punto de vista Y es cierto Pero bueno Despacito Esto no es de hoy para mañana Y uno lo está viendo también Con las habitaciones Que se están haciendo Que se están construyendo El trabajo de la cooperadora Del hospital Que también es muy importante En cada evento Siempre participando Y bueno Poniendo lo suyo ¿No? Desinteresadamente Y voluntariamente Lo hablaba con Silvia El otro día Era una de las integrantes Si la gente lo votaría Si la gente lo votaría Yo creo que no Pero sí con la capacidad Para gobernar Y hasta diría Para ser presidente Que recuerdo Una de las primeras notas Que le hice a Iguacel Cuando era candidato Que después perdió La primera participación Y él dijo Que él quería Él siempre le decía A su papá Si buscara la nota Que él decía Que cuando era chiquito Le decía a su papá Que quería ser presidente Que quería llegar A ser presidente Sí, sí Con condiciones seguras Yo le dije a él Que la gente No vota capacidad Porque si votara capacidad Probablemente él Puede ser el próximo gobernador Claro El tema que Votan otras cosas Muchos intereses en el medio ¿Qué es lo que vota la gente? Esa es la pregunta Y la gente vota Lo que los medios Le dicen que voten Son muy influenciados Por los medios Por supuesto Por supuesto Entonces la gente Ahora va a votar a Milay Es probable Es probable Me están asentando Con la cabeza Es probable Porque los medios Te invitan a votar De forma en un candidato Claro Claro Los medios dicen que Iguacel O cualquiera Es alto, rubio Y ojos celestes La gente lo cree Y lo vota Aún viéndolo Aún viéndolo Que no es alto Petizo, morocho Y de ojo marrones Exacto Exacto Sí, sí Yo le dije a Iguacel Que para mí Él se tiene que dar Cuatro años más acá Porque por la capacidad Que tiene Que es indudable Que tiene más capacidad Que cualquiera De todo el pueblo No solo de los políticos Y a la ciudadanía Vendría muy bien Cuatro años más De Iguacel Pero Él cree otra cosa Y bueno Y hay que respetarlo La decisión de él Y a Fernanda Casualmente le hice una nota En el cabané Y bueno Ella está muy embalada Como futura candidata A intendente Y está haciendo Un trabajo también Sí, sí Importante ¿No? Importante porque está Pero ella habla de equipo Siempre Sí, sí Iguacel también habla de equipo Pero Yo creo que sí Iguacel Si Fernanda Era la próxima intendente Si Iguacel No sería Cabeza de equipo Por más que sea senador O lo que sea en caso Que Decida ir En otro puesto Y no No como candidato Gobernador Ahí cambia Y Fernanda No es Iguacel Son distintos Es lo que yo creo A mí me parece que Ojo que en la última nota Que le hice Iguacel Él dijo que le gusta mucho Lo que está haciendo Que si no es elegido gobernador Te vas a quedar Y se reía Digo ¿Cómo lo va a tomar Fernanda? Porque Fernanda Astorino Cree que va a ser La próxima intendente Y está bien que lo crea No está mal Y está trabajando para eso Y está bien que trabaje para eso El tema es Iguacel Se queda acá Son todos Pensamientos tuyos Todos pensamientos Pero Iguacel dijo Yo le pregunté ¿Quién lo define? No, vamos a hacer una encuesta Entre los tres candidatos ¿Y si Iguacel Se retira de la política Por cuatro años? Puede ser también ¿Y vuelve a su profesión? Puede ser también También puede ser ¿O no? Sí Él dijo que le gusta mucho Ser intendente Y a mí eso me generó Dudas Por lo menos dudas ¿A vos te gusta Como intendente? Sí, sí A mí me gusta ¿A vos no? ¿Ves un cambio importante? Sí Yo creo que la ciudad Cambió mucho Y que cuatro años más De Iguacel Y eso que cambió Sin tener el gobierno Provincial y Nacional A favor Claro Es más Todo lo contrario Yo creo que lo tiene En contra el gobierno Provincial y Nacional Lo tiene en contra ¿Te cabe duda De que lo tiene en contra? No, no Si no hubiésemos recibido Un poquito así De lo que recibió San Antonio Que tiene un gobierno También en contra En contra, claro O a Recifes Claro Lo que pasa es que Ni Rato Ni Olaeta Es Iguacel El apellido Iguacel Con la denuncia En vialidad y todo Nos ha costado La ciudad Me parece Esas obras Que van a otro lado Y no vienen acá Igualmente se pudo hacer Muchísimo Sí, sí ¿Eso qué quiere decir? Que con inteligencia ¿Sólo con inteligencia No alcanza? No, no, no Con Bueno, él es ingeniero Se necesitan recursos Sí Para hacer un montón De cosas que se hicieron Bueno, él lo generó El recurso Por eso mismo Por eso mismo Y yo ¿Te acordás, Juan Carlos Cuando en su momento Se aumentaron las tasas Un 100% Sí, 120 creo que fue ¿Por qué? Porque pasaron Una cierta cantidad de años Sí Que eran de elecciones Sí Que no se tocaron Exacto ¿Eso está bien? No Ahora se aumentan Cada tres meses Claro Las tasas Nadie se queja Porque va actualizado Con todo Con el RIPTE Exacto No me preguntes ¿Qué es exactamente? ¿Qué significa? Lo que pasa es que antes Cuando no había elecciones Se aumentaban El año de elecciones No se aumentaba Claro Al otro año se aumentaba Y con esta inflación Que tenemos hoy acá Estar dos años Sin aumentar Las tasas Es imposible Y aumentar el 100% 120 Como vos decís Sería imposible pagarlas Y eso tenía Justamente las consecuencias Que era La baja Cobrabilidad Cobrabilidad Que había ¿No? Y además del servicio Porque mucha gente No pagaba Porque decía No, si no pasan No me prestan el servicio No lo pago Y el municipio decía Si no me pagas ¿Cómo querés que pase? Es toda una cadena Claro Al final nadie sabía Si nació primero el huevo O la gallina Exactamente En este caso Es toda una cadena Y la gente cuando tiene que pagar Siempre uno Es como que Cuesta Trata Trata de De no pagar No, pero son obligaciones Que uno tiene que cumplir Claro, porque después exigimos Exactamente Y si exigís Tienes que cumplir con tu parte Lo decía Difulvio siempre El doctor El doctor Difulvio Que lo recordamos siempre Acá en la radio ¿Qué decía? Esto que vos te estás marcando ¿No? Que tenemos obligaciones Para después poder exigir En realidad Frente a Digo las tasas Porque es un servicio ¿No? Es una contraprestación De servicio ¿No?